La historia reciente de la familia real española ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, seguramente el tema central que ha marcado a todos es el caso Noos. Fue un antes y un después en cientos de relaciones, la más sonada es la ruptura de la infanta Cristina, 57 años, e Iñaki Urdangarín, 55 años. Quienes comunicaron que se habían separado el año pasado, pero será recién ahora, justo después de que su hija menor Irene Urdangarín llegue a la mayoría de edad, que sellarán el tratado. Se ha especulado bastante con los acuerdos entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín para su divorcio, incluso se ha informado acerca del sueldo que supuestamente cobrará él a modo de indemnización. Pero lo cierto es que no hay nada confirmado y los protagonistas han intentado llevar todo esto como el mayor secreto posible. Justamente, no se ven las caras desde hace varios meses, aunque harán una excepción para festejar juntos el cumpleaños de su hija, tienen invitados muy especiales, pero la reina Leticia y el rey Felipe no entran en esa lista. Justamente por eso hay que recordar la gran enemistad que existe entre la consorte y el ex duque de Palma. Si bien alguna vez él y Cristina oficiaron de cómplices para que Felipe y Leticia pudiera vivir su romance antes de que saliera a la luz, las cosas se complicaron con lo sucedido en el caso Noos. Resulta que la actual reina tenía muchas opiniones en su contra cuando ingresó a la familia real, nadie creía que pudiera hacerlo bien, era una periodista de profesión y tenía que estudiar todo el protocolo. El favorito de entonces era Iñaki Urdangarín, tampoco miembro de la realeza, pero mucho más adepto al rey Juan Carlos. Una venganza por tanto destrato. Muy pronto la reina Leticia demostró que ella podía muy bien manejar la presión que sostener la corona implicaba, decidió que quería brindar un buen futuro a sus hijas y ser ella misma quien se encargara de los detalles. Le salió bien por muchos años, hasta que comenzaron las polémicas por el caso Noos. Iñaki Urdangarín trabajaba codo a codo con el rey Juan Carlos como uno de los favoritos y los negocios ilícitos comenzaban a manchar el buen nombre de la familia. La consorte no lo dudó, cuando ella y el rey Felipe tomaron el mando, desplazó a todos ellos de la zarzuela. En los actos públicos se vio como el matrimonio real no deseaba coincidir con la infanta Cristina y su marido. Claro que la hermana del rey Felipe sabe muy bien esto. Poco a poco Iñaki Urdangarín comenzó a quedar en evidencia y perdió el apoyo de la monarquía. Eso complicó mucho más las cosas. La cárcel y la distancia hicieron mella en su matrimonio y ahora finalmente la infanta Cristina se va a divorciar. Por eso es que, según lo que analiza el medio El Nacional, apunta directamente a la reina Leticia y a su hermano, el rey Felipe, como parte de los responsables. El cumpleaños de Irene Urdangarín está listo y los invitados son claros. La reina Sofía no va a faltar porque bien se sabe de su buena sintonía con cada uno de sus nietos. La infanta Elena y Victoria Federica también estarán presentes porque son muy afines con el ex balonmanista y Cristina. Los grandes ausentes serán el rey Juan Carlos y Froilán por motivos obvios. Se encuentran en Abu Dhabi. Eso sí, los que ni siquiera están contemplados son el rey Felipe y la reina Leticia. Claro que tampoco la princesa Leonor y la infanta Sofía. Es de alguna forma una venganza que toma la infanta Cristina hacia ellos. Ni se inmutan. Claro que la reina Leticia y el rey Felipe ya están acostumbrados a que no se los tome en cuenta para esta clase de eventos. De hecho, en el caso de estar invitados, probablemente tampoco irían.